Estar contigo es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento, estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo por un momento de estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo es como un sueño Del que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Exclusivo Latitud 94 Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego que me divierte estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo Es lo más importante Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Se abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo misma Para siempre Para siempre Niña Para siempre Estar contigo Estar contigo Es como un sueño Es como un sueño Es como un sueño El que no quiero despertar Si abro los ojos Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo 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 Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro Y No un regalo común De los que perdiste o nunca abriste Y que olvidaste en un tren O no aceptaste De los que abres y lloras Que estás feliz y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré El regalo más grande Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque Aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia Para que no se vaya y siempre vuelva Mi regalo más grande Mi regalo más grande Eh, eh, eh Yo quiero que me regales Un sueño escondido O nunca he entregado O nunca he entregado Eh, eh, eh De esos que no puedo abrir Delante de mucha gente Porque el regalo más grande Es solo nuestro para siempre Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque Aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia Para que entiendas que Que si llegara ahora el fin que sea en un abismo No para odiarme sino para intentar volar Y Que si te niega todo esta extrema agonía Que si aún la vida te negara respirar la mía Tú estabas atento a no amar antes de encontrarte Y descuidaba mi existencia y no me importaba nada No quiero hacerme daño más amor Amor, amor Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque Amor negado, amor robado y nunca devuelto Mi amor tan grande como el tiempo Y en ti me pierdo Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El regalo Más Candy Eres tú Eres tú Gracias por ver el video